No hay duda en que AAA es una empresa bastante peculiar, pues desde su creación en 1992, de la mano del licenciado Antonio Peña llegó a presentar situaciones, personajes o luchas que muy difícilmente podíamos ver en otras empresas o promotoras dentro de la lucha libre mexicana, ya que el público estaba más acostumbrado a lo clásico y tradicional. Sin embargo, Antonio Peña en su intento de marcar la diferencia tomaba decisiones creativas que algunas veces funcionaban y otras no, aunque si se dan cuenta, cada detalle que presentaba fuera bueno o malo tenía una razón de ser o una historia detrás. Es por esto que una vez más recordaremos algunos de esos momentos bizarros, extraños, polémicos y divertidos que llegamos a ver en AAA. Para comenzar tenemos que viajar hasta el 5 de diciembre del 2004 y al magno evento de fin de año Guerra de Titanes, el cual dentro de su cartelera presentaba una peculiar lucha de apuesta, que enfrentaba a My Flowers y Polvo de Estrellas, contra nada más y nada menos que el siempre polémico Poncho de Nigris, en un combate que de cierta manera sería parejo en un inicio, pues el regiomontano le respondía a los ataques a sus oponentes. Lamentablemente para él, fue superado por la falta de experiencia además de encontrarse en una clara desventaja, aunque de la nada parecía Rafita Valderrama, conductor del programa No Manches quien tenía cuentas pendientes con los exóticos, así que buscaría respaldar a Poncho, el cual ahora era atacado en el área del ringside. Sin embargo, inesperadamente la tigresa misma que se encontraba en primera fila, tomaba del pelo a My Flowers sacándolo de acción por un par de minutos, dejando solo a Polvo de Estrellas para que se hiciera cargo. Y cuando regresó al cuadrilátero venía con una silla para atacar a Poncho de Nigris, pero éste lograba evitarlo momento en el que My Flowers fauleaba al tirantes, para enseguida tomar a su odiado rival de los brazos y así Polvo de Estrellas pudiera darle un sillazo. Pero ¡oh sorpresa! Poncho se quitaba impactando de lleno a su compañero, aunque esto no evitó que efectivamente recibiera un sillazo en la espalda, por lo que ahora Polvo de Estrellas subía a uno de los esquineros para ponerle fin a la lucha. Pero Rafita lo golpeaba cayendo sobre la lona, invirtiendo los papeles, ya que el conductor de No Manches ahora subía al esquinero y se lanzaba una tremenda plancha sobre el representante del bando rudo, además de que el tirante se evitaba que My Flowers usara la silla, regresándole el foul. Finalmente Poncho de Nigris le daría un sillazo en la cabeza a Polvo de Estrellas para cubrirlo, mientras Rafita de forma acrobática hacía el conteo de tres, que le daba una peculiar victoria en triple A. Ahora pasamos al año 2016 y a una función de la caravana estelar desde el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, donde comenzaría a sonar el tema de Fabi, Mari y Apache, quienes tenían una rivalidad con Averno y Chessman. Sin embargo, había algo extraño en las hermanas Apache, pues según Jesús Úñiga aparecieron con un traje típico de alguna zona en Tlaxcala, algo sin duda de llamar la atención. Lamentablemente, cuando encendieron las luces nos dimos cuenta que no se trataba ni de Mari ni de Fabi Apache, ya que se trataba de dos personas que traían unas máscaras de papel con sus caras, aunque Jesús Úñiga igual las presentó como si lo fueran. Estos misteriosos personajes actuaban de una forma muy burlona, además de que uno de ellos tomó el micrófono para decir lo siguiente utilizando una forma de hablar muy despectiva. Buenas noches señores, nosotras somos Fabi y Mari Apache, para servirle a ustedes y a usted patroncita, haciendo referencia a la licenciada Marisela Peña. Y estamos aquí por una simple razón, porque ya estamos hartas de que nos estén diciendo que somos unas indias, ya estamos hartas de vender pepitas, de cargar guacales, y nosotras desde que éramos chilpayates, hemos entrenado fuertemente allá en el rancho. No había vaquillas ni puercos que nos ganaran. Esto ya estaba siendo bastante polémico, tomando en cuenta los tiempos actuales, pero mientras extendían una bolsa donde traían verduras, seguían comentando cosas como que ellas habían enfrentado a los mejores, como Chanuk, el Chapulín Colorado, y hasta Superman. Hasta que por fin se quitaron las máscaras, descubriendo que se trataba de Chessman y Averno, el cual decía que las cosas que traían en la bolsa, ya las había chupado el diablo. Pero eso no importaba, porque a Fabi y Mari, ya se les había aparecido el verdadero diablo, diciendo que no son luchadores de rancho como ellas, ganándose los sabucheos del público en el Juan de la Barrera. Sin duda, un momento que nadie vio venir. El siguiente momento es uno de los más recordados por la afición, y ocurre durante la lucha semiestelar de la Triplemanía XV, celebrada un 15 de julio del 2007. La última en el toreo de Cuatro Caminos, y la primera sin Antonio Peña, que enfrentaba a la legión extranjera conformada por Headhunter, Sabu, Rikishi y Ron Killings, contra el ejército triple A. La Parca, la Tilover, el Zorro, y la gran sorpresa. Así es, durante muchas semanas en los programas de triple A se estuvo mencionando que para Triplemanía, llegaría un inesperado luchador a reforzar al bando técnico, habiendo rumores de que incluso Hulk Hogan podría ser esta gran sorpresa. Algo que quizás sí estaba en planes, tomando en cuenta que meses después, estuvo Scott Hull en Héroes Inmortales. Sin embargo, quien finalmente apareció, estaba muy alejado de lo que todos pensaban. Pero vayamos por partes, y es que para comenzar, en la pantalla del escenario aparecía el mensaje, la gran sorpresa. Acompañado por un tema de entrada que jamás habíamos escuchado, pero que combinaba música electrónica con sonidos que se suelen usar para describir la jungla. Así que ahí comenzábamos a descartar elementos. De esta manera aparecía un luchador totalmente cubierto por una capa que caminaba por la pasarela, y conforme se acercaba podíamos ver que tenía una máscara junto a una gran cabellera. Pero aún no sabíamos de quién se trataba. Incluso el doctor Alfonso Morales se quedó mudo y no sabía cómo presentarlo, limitándose a sólo decir algunas frases al azar. El misterioso luchador subió al cuadrilátero, se quitó la capa, como esperando una gran ovación o una lluvia de fuegos artificiales. Sin embargo, pasaría todo lo contrario, ya que al revelarse de quién se trataba, todos en el toreo se llevarían una terrible decepción, al tratarse de un personaje totalmente desconocido, con una máscara deforme, una larga cabellera y un equipo que no podrías describir. Pero de esta manera, era presentado el animal, ante la nula reacción del público y los comentaristas. En cuanto a su participación, no hay mucho que decir, pues apareció siete minutos después de que inició la lucha, teniendo sólo 47 segundos de acción frente a Rikishi. Posteriormente sólo se encargaría de repartir golpes de forma aleatoria, y lamentablemente ya no pasaría nada más con él, teniendo sólo dos minutos de participación en un combate que duró 17 minutos, siendo éste el debut y despedida para el animal. Ahora viajemos hasta 2018, para recordar un segmento bastante gracioso, pues para comenzar Lady Shani se tomaba una foto con un fan a las afueras de los baños. Lamentablemente para ella, de la nada parecía Fabi Apache para atacarla, impactando su cara precisamente contra la puerta del baño, razón por la cual ambas entraron, encontrándose con un señor que se lavaba las manos, el cual sería pateado y golpeado en el estómago. Además de otro haciendo sus necesidades en el mingitorio, estrellándolo contra la pared, para finalmente abrir uno de los cubículos, donde se encontraba otro señor en una situación no tan buena. Así que tuvo que salirse de ahí, ya que Fabi seguía golpeando a Shani, pero ahora dentro del cubículo, quedando sobre la misma taza, en la que se encontraba el señor haciendo del 2. Algo que realmente me deja sin palabras. Finalmente tenemos un momento poco recordado, pero bastante bizarro. El cual ocurriría durante el magno evento de Héroes Inmortales, en su edición 2009 desde la arena Monterrey. Y es que en primer lugar, como ustedes saben, Chessman enfrentaría a Charlie Manson, sin embargo este saldría días antes de la empresa, dejando a su rival sin planes, pese a ya tener el combate pactado y anunciado en la cartelera. Razón por la cual, previo al inicio de lo que sería esta lucha, aparecía la parca, cibernético, el zorro y vampiro canadiense, luchadores estelares de triple A con los que Chessman había tenido problemas en búsqueda de revancha. Sin embargo, de la nada se escuchaba y mira lo que traigo raza, apareciendo nada más y nada menos que Conan Big, el cual llegaba diciendo lo siguiente además de interrumpir a Arturo Rivera. Y arriba Monterrey, yo soy la nueva revolución de la lucha libre. Así que él también se apuntaba para enfrentar a Chessman, aunque quienes estaban en el ring, le dieron nula importancia a su presencia. Así que rápidamente comenzaba a hablar el cibernético, diciéndole a Chessman que él mismo eligiera a su rival, ya que con todos tenía cuentas pendientes. Así que el asesino de la luz roja les mencionaba a cada uno los motivos del por qué no se podían enfrentar a él, menos a Conan Big, ya que tampoco le prestó atención, siendo finalmente Electroshock el rival de Chessman, al ser hermano de Charlie Manson. Posteriormente llegaría la Copa Antonio Peña, donde tras la aparición de todos los participantes, tendríamos un luchador sorpresa, tratándose nuevamente de Conan Big, quien entró con toda la actitud, mientras el rudo Rivera mencionaba que algunos le tenían afecto, pero para él no era un luchador auténtico. Aún así subió al exadrilátero sin encontrar un oponente, hasta irse sobre octagón. Lamentablemente el amo de los ocho ángulos no le prestó atención, así que ahora la parca lo enviaría al esquinero para que Conan Big subiera y se lanzara, pero tampoco le siguieron la secuencia. Así que la parca solo lo azotó contra la lona y se fue contra el último gladiador. Posteriormente se vería las caras con Alan Stone, teniendo de esta manera mayor participación. Pero Conan Big no estaba en el mismo canal que los demás, y nuevamente subía al esquinero, buscando algún ataque, pero una vez más no lo siguieron, y Alan Stone fue a bajarlo para seguir teniendo la ventaja sobre él. Continuando las acciones, en donde no pasaría mucho con este polémico personaje. Sin embargo, inesperadamente llegaría a la parte final de la lucha, eliminando a Alan Stone y quedando junto al cibernético en la búsqueda de ganar la Copa Antonio Peña. Así que trató hacerle frente al main man, pero no sería suficiente, pues con una especie de lanza sería eliminado, quedándose con las ganas de obtener el triunfo en una función donde mayormente fue ignorado.